Tú eres la presa Hola que tal chicos, aquí Mech El día de hoy les traigo una guía de cómo saber qué runas colocarnos Esto lo hago porque muchos de ustedes me han pedido bastante una guía de itemización Y más ahora con los cambios que le hicieron a los objetos de crítico Sin embargo, para poder pasar ahí, primero debemos saber elegir con qué runas vamos a jugar Ya que estas influyen mucho en los objetos que vayamos a comprar Para los que no me conocen, soy una de Carri de LAN y actualmente estoy en Gran Maestro Y sé que mis conocimientos pueden ayudarles a ustedes a subir de liga Sin más preámbulos, pasemos al video Lo primero que tenemos que saber es que no existe una página de runas perfecta para cada campeón En cada partida siempre debemos modificar la página de runas de manera que se acomode mejor a la partida que estamos jugando Además tenemos que tener en cuenta que las runas también cambian dependiendo del parche del juego Ya que a veces les hacen modificaciones Por ejemplo, actualmente es viable jugar Bain con Lluvia de Espadas Pero es algo que era prácticamente imposible hacer dos parches Todo esto a raíz de las actualizaciones que se hacen constantemente en el juego Entonces, para estar siempre actualizados Lo primero que vamos a hacer, si no tenemos mucha experiencia con nuestro campeón Es buscar qué runas son las que utilizan los jugadores profesionales ¿Por qué? Porque resulta que ellos prácticamente viven de jugar Esto significa que para mantener su nivel de juego Ellos siempre tienen que jugar con la estrategia más óptima Así que incluso en sus equipos hasta le pagan analistas para saber cuáles son las runas más eficientes Entonces vamos a ver cómo adquirir esta información Para ello, lo que vamos a hacer es escribir ProWilds Seguido del nombre de nuestro campeón Y vamos a dar clic en el primer enlace Al hacerlo, en la página se nos desplegarán muchas partidas recientes Que han jugado los jugadores profesionales con ese campeón Pero a nosotros lo que nos interesa es la quinta columna En la que podremos ver cuáles son las ramas o las runas que eligieron estos jugadores Entonces, por ejemplo, aquí en pantalla podemos ver Kaylin Y podemos inferir que el camino primario que tenemos que tomar es precisión con sobre la marcha Y de camino secundario brujería Para tener más detalles vamos a dar clic en cualquiera de las partidas Y bajaremos para ver exactamente todas las runas Por ejemplo, aquí podemos ver que este jugador optó por una página completamente curativa Por ejemplo, aquí vemos que tiene sobre la marcha Que es una runa que es para curarnos Trae sobre curación Que es para que nos aparezca un escudo después de curarnos mucho Y trae linaje, que esta runa también nos da robo de vida que sirve para curarnos Entonces, estas son las cosas en las que tenemos que fijarnos al ver una página Ahora, habrán situaciones en las que ustedes vayan a buscar un campeón Y van a encontrar una infinidad de runas que ustedes no van a saber cuál usar Y les pongo aquí el ejemplo con Vayne Porque es la campeona que más me preguntan en el stream Me dicen como, hey Mech, ¿qué runas debo ponerle a Vayne? Pero ahí yo me quedo corto porque prácticamente son muchas las variedades que podemos usar Y todas cambian dependiendo de la partida Por ejemplo, acá podemos ver que cada vez que una vimba top Generalmente lleva cleptomancia Entonces, aquí vemos el teleport y aquí vemos la cleptomancia Aquí vemos teleport, cleptomancia Esta es como la excepción Aquí también podemos ver su teleport con su cleptomancia Y teleport con cleptomancia Sin embargo, también podemos encontrar sobre la marcha con dominación O sobre la marcha con brujería Entonces, para que ustedes sepan cuáles son las runas que deben llevar Les voy a explicar los criterios que deben tener en cuenta a la hora de escoger las runas Para ello, les voy a poner unas situaciones hipotéticas Y les voy a decir qué escogería yo y por qué Como para que ustedes lo vayan entendiendo Y lo haré con Vayne Porque es una campeona que tiene muchísimas variaciones Y creo que si ustedes aprenden a hacer eso con una campeona como ella Les quedará mucho más sencillo hacerlo con campeones que no tienen tantas variaciones Primer ejemplo chicos Estamos jugando contra una popa Una popa, what? Contra una popi, un Hecarim, una Lux, un Draven y un Taric Y en nuestro equipo hay una Riven, un Jax, un Twisted Fate y un Blitzcrank Entonces muchachos, primero vamos a ver nuestra botlane Estamos jugando contra un Draven y un Taric Y es algo bastante agresivo Pero nuestro soporte es un Blitz Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros vamos con, por ejemplo, una sobre la marcha Esto ya sería muy defensivo Entonces, si el Blitzcrank jala Nosotros no vamos a hacer el suficiente daño Entonces, nosotros contra esta composición Generalmente vamos a jugar bajo torren Entonces, ¿qué es lo otro que podemos ver? Que en el equipo enemigo hay muchos tanques Digamos, una popi y un Taric tanquean resto El Hecarim no tanquea tanto No arma mucha armadura Pero sí compra mucha vida Entonces, siempre alcanza a aguantar harto daño En cambio, en nuestro equipo hay mucho daño O sea, como lo contrario En nuestro equipo hay mucho daño Pero no tenemos vida Entonces, ¿qué vamos a elegir nosotros? ¿Qué le conviene más a nuestro equipo? Entonces, nosotros de rama primaria O lo que yo haría sería buscar una estrategia ofensiva Porque lo que hace es que vamos a debilitar a los tanques Y nuestro equipo que es de daño Va a poder hacerle todavía más daño a ellos Entonces, vamos a buscar una estrategia ofensiva Es malo, no es muy bueno mezclar estrategia ofensiva Con sobrecuración Ya que como estrategia no nos permite curarnos Esta sobrecuración va a ser un poquito inútil Por lo que nuestro Blitzcrank no nos va a poder curar Entonces, vamos a mejor ir por un triunfo Que es un poquito más arriesgado Pero que cuando saquemos kills Pues nos vamos a curar Aquí de terceras Básicamente para una de carry Es bueno linaje o celeridad Sin embargo, como linaje nos da robo de vida Es mejor combinarla con sobre la marcha Ya que así nos curamos con ambas cosas Pero como en este caso no llevamos sobre la marcha Nos conviene más llevar celeridad Entonces, llevamos celeridad Aquí de últimas casi siempre va a... Uy, la policía ¿What? Bueno, aquí va a golpe de gracia La patrulla, las lolis Y bueno, aquí de rama secundaria Como esta bot es bastante agresiva Nosotros vamos a preferir como jugar aquí más que todo O sea, estamos combinando daño Daño principal Pero de segunda vamos a querer curarnos Entonces aquí podemos variar entre Sabora Sangre o Impacto Subito Sabora Sangre lo que va a hacer es que nos va a curar Cada vez que le peguemos a alguien Impacto Subito nos da un aumento de letalidad Y la letalidad es daño Y penetración de magia Cada vez que utilicemos un salto Entonces como Vayne tiene el salto acá Nada mejor dicho cada 3 segundos Es un poquito más viable utilizar Impacto Subito Entonces en este caso sale mejor todavía cambiar daño Que curarnos Sin embargo aquí abajo Si sale mejor utilizar Cazador Voraz Que hace que cada vez que matemos a alguien O que tomemos una torre Obtengamos curación permanente Con el daño de las habilidades Eso significa que cada vez que utilicemos la Q Y pegamos nuestro siguiente ataque Nos vamos a curar un poquito más En los bonos del final Bueno, con Vayne siempre conviene llevar velocidad de ataque Para sacar nuestra W Flexible, aquí también esto es como lo que más conviene Y de bonus defensivo Como el daño de ellos es mixto Entonces vamos a ir por vía Sin embargo como Draven es un campeón Que hace bastante daño con los ataques básicos No estaría mal llevar armadura Pero pues yo llevaría defensivo Entonces esta página sería la más adecuada Para este tipo de situación Ejemplo número 2 chicos Estamos jugando contra un Shen Un Lee Sin Una Ari Una Kaylin Y una Nami Y en nuestro equipo tenemos un Nasus Un Kartus Una Sindra Y una Lulu Entonces primero vamos a pensar en la botlane Y estamos jugando contra una Kaylin Y una Nami Que básicamente es una botlane Bastante agresiva Y sobre todo que la Kaylin Conterea un poquito la Vayne Por lo que viene siendo el rango Entonces Como nuestro soporte ya no es un Blitzcrank Y es una Lulu La vamos a tener más complicada Porque no vamos a tener como iniciar O sea para que nosotros les iniciemos Vamos a tener que comernos al menos algo de daño Ya simplemente por el rango Entonces En esa botlane vamos a sufrir un poquito más Y como nuestro jungla es un Kartus Sabemos que el Kartus al comienzo de la partida Es muy frágil ¿Sí? Kartus básicamente lo que necesita hacer Es farmear y farmear y farmear Para al final pegar O a la mitad del fuego Ya sacar su potencial Nuestro top es un Nasus Y es lo mismo que una Vayne Básicamente funciona hasta late Entonces que podemos ver también Que el otro top es un Shen Entonces Que si nosotros iniciamos a pelear abajo Básicamente el Shen podría ultiar a la Kaylin Y ahí ya podemos morirnos Entonces vamos a ir por una página Completamente defensiva Entonces de precisión Ya sí o sí Vamos a iniciar con sobre la marcha Porque sabemos que la Nami Va a estar constantemente Curando a la Kaylin Y nosotros no tenemos Cómo curarnos Entonces vamos a ir con sobre la marcha Aquí ya llevamos Sobre curación Para que a medida que nos vamos curando Ir sacando este escudito de bonus Aquí de tercera Ya sí o sí Vamos por un linaje Para más robo de vida De golpe Bueno Al final aquí Pues golpe de gracia Siempre es como lo que más le conviene A los AD carries También vamos a ir con dominación Esta vez Podríamos elegir aquí Entre esa hora sangre Aunque yo personalmente Prefiero impacto súbito Pero también se recomienda Esa hora sangre Y cazador voraz Entonces aquí también Nuevamente el daño es mixto Entonces iríamos Al final como defensivo Y los otros Los dejaríamos quietos Entonces esta página Sería como la más efectiva Para este caso Porque la otra bot Es muy agresiva Nuestro jungla No nos va a poder gankear Al comienzo Y otra cosa que se me escapó Es que el mid Es una ari Y la ari puede bajar Muchísimo más rápido Que la cindra Y es más peligroso Entonces por eso En este caso Llegaríamos esta página Para jugar defensivo Y jugar a let game Cosa que en el juego tardío Vayne y Nasus Puedan sacar su máximo potencial Con la ayuda de la R De la Lulu No los van a poder matar Y Kartus Ya va a estar a su punto máximo En el que la ulti Básicamente le va a pegar a todos Entonces Básicamente esta partida Después del minuto 30 Ya es predictoría Con ese Nasus Metiéndole palazos A todo el mundo Tercer ejemplo Muchachos Ahora estamos jugando Contra un Zaylas Un Ezreal Un Kazan Una Jinx Y un Pyke Y en nuestro equipo Hay un Shen Un Jarvan Un Malzahar Y un Tari Entonces Analizando la botlane Estamos jugando Contra una Jinx Y un Pyke Y Jinx Es un poquito frágil Al comienzo de la partida Y Pyke Pues con Vayne La verdad es bastante esquivable Si aquí va a sonar egocéntrico Pero Básicamente Tú puedes esquivarle todo a Pyke Si eres lo suficiente bueno con Vayne Y digamos Cuando Pyke Hace el desplazamiento Que deja como ese fantasma En ese tiempo De la animación Tú puedes perfectamente Esquivarlo con la Q Entonces Básicamente La botlane La podemos ganar Al comienzo de la partida Y más que Tari Que es un campeón fuerte Analizando ya las composiciones Podemos ver Que el equipo enemigo No tiene ningún tanque Ningún tanque pesado Ya en nuestro equipo Tenemos dos tanques Y tenemos un Shen Que es el que nos puede meter La ulti Y nos puede salvar Entonces vamos a buscar A jugar completamente agresivo Ya que tenemos Tanto la R del Shen Como la R del Tari Si nosotros no necesitamos Defensa en este momento Y como los enemigos No tienen tanques Lo más óptimo Sería ya Ir con lluvia de espadas Porque esto nos da Un aumento de velocidad De ataque En los tres primeros ataques Y como ellos no son tanques Básicamente podemos borrar A cualquiera Si vamos con una build de críticos Entonces Vamos build de críticos Y metemos tres ataques seguidos Dos con filo infinito Más la pasiva De la W de Vayne Y podemos estallar A cualquiera Entonces Aquí si vamos a ir Me enredo hablando Aquí si vamos a ir A buscar ir full daño Entonces iríamos Lluvia de espadas Y haríamos impacto subito Para más daño Aquí ya Si o si iríamos Colección de ojos Esto ya es más utilidad Y pues nosotros No queremos eso Cazador voraz Para tener más sustain Aquí si o si iríamos Por precisión Que es lo que nos da Más velocidad de ataque En comparación En comparación A las otras ramas Iríamos un triunfo Para sacar Bueno Más daño Bueno no más daño Sino más curación Cada vez que matamos A alguien Y poder jugar De manera más arriesgada Que es lo que vamos a buscar Porque tenemos un Shen Aquí podríamos variar Entre celeridad O entre golpe de gracia Pero pues yo personalmente Prefiero celeridad Para tener más velocidad De ataque Y stackear Con la W de Vayne Aquí en los bonos defensivos Pues como el daño Es mixto Entonces pues Iríamos vida otra vez Y bueno Esta es la página Que mejor se acopla De esta partida Ya que estamos buscando Un estilo de juego Completamente agresivo Y arriesgar Ya que tenemos un Shen Y un Taric Que nos pueden defender Con sus ultis Cuarto y último ejemplo Chicos Este va a ser un poquito Más dinámico Y vamos como a reaccionar A los picks De los demás jugadores Entonces supongamos Que nosotros escogemos Vayne Porque digamos Que nos banearon A nuestros Vayne Si solo nos quedó Vayne Entonces escogimos a Vayne De primeras o de segundas Entonces que pasa Que del otro lado Nos sacan un Draven Y una Zayra Y esa composición es Todavía más agresiva Que la que vimos anteriormente Entonces nosotros ya Vamos a ir poniendo La mano Básicamente En nuestra sobre la marcha Para ir de manera defensiva Pero que pasa Que después vemos Que nuestro jungla Pique a un Ivern Y nuestro soporte Pique a un Brom Entonces aquí como que Wow wow No podemos ir tan defensivos Entonces Vamos a pensar En que le sirve más al equipo Como el 80% De los Ivern Se hace pebetero Lo más probable Es que a nosotros Como Vayne Vayamos a tener Ese aumento De velocidad de ataque Y vamos a pensar En la pasiva del Brom Como muchos saben La pasiva de Brom Hace que pues Brom cuando le pegue Una habilidad O un ataque básico A un campeón Lo marca Y los siguientes Cuatro ataques básicos Independientemente Del miembro que sea Pueden stunear Entonces En este caso Vendría mejor Una cadencia letal Para aprovechar La velocidad de ataque Que nos da el Ivern Y acumularla Con la cadencia letal Y poder tener Una velocidad de ataque Supremamente alta Y poder abusar De la pasiva de Brom Entonces Vamos a ver Cadencia letal Esta sobrecuración Ya como que Como que no Sale mejor un triunfo Ya que vamos a tener La protección De nuestros compañeros Aquí entonces Cambiaremos nuestro linaje Por una celeridad Y pues golpe de gracia Golpe de gracia Entonces de momento Nosotros vamos así Pero vemos Que el equipo enemigo Termina con una Cassiopeya Un Saki Y un Vladimir Y entonces aquí Nosotros otra vez Como que wow wow Son cuatro personajes AP Entonces Nosotros ya vamos a querer Resistencia mágica A lo que marca Entonces esta dominación Ya aquí como que Ya no va Nos sale mejor Ir por brujería Y sacar este orbe De anulación Aquí de segundas Pues podemos optar Entre concentración absoluta O tormenta creciente Pero pues ya Tormenta creciente Nos sirve más Para lo que viene siendo El let game Entonces pues la piqueamos Entonces aquí De ofensivo Siempre vamos a ver Velocidad de ataque Flexible fuerza adaptable Pero en defensivo Ya no vamos a ir por vida Sino que vamos a ir Por resistencia mágica Básicamente el Draven Nos va a poder borrar Pero si nosotros nos posicionamos bien No va a haber manera De que el Draven nos pegue Y más cuando tenemos Un Braum o un Ivern Que nos pueden tirar escudos En caso de emergencia Entonces por esta razón Esta página de runas Sería la más adecuada Para esta situación Y listo chicos No sería más por este video Ahora ya saben Por qué a veces En el stream Como que no les doy Una respuesta muy clara Cuando me preguntan Las runas de algún campeón Pero esto es más Porque no sé La situación En la que lo están jugando Como tal Y pues eso chicos Los quiero mucho No se les olvide Darle like De comentar De suscribirse Y de todo eso ¿No? Ah bueno chicos También quería decirles Que ya me creé un Patreon Como me lo habían pedido En los comentarios Entonces si me quieren apoyar Aquí en pantalla Estarán viendo el enlace La verdad es que Si las cosas se dan Ese apoyo me puede servir muchísimo Para dejar mi trabajo De medio tiempo Y poder sacar videos Con muchísima más frecuencia Nuevamente muchas gracias Por el apoyo chicos Quiero decirles que también Estoy muy orgulloso De esta comunidad Que estamos formando Ya que ustedes son Como que mucho más activos Que los seguidores promedio Y no sé A veces salen con apuntes Muy chistosos En los comentarios Y pues me hacen realmente Feliz todos los días Bueno ya Mucha ternura por un video Entonces Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!